Bueno, estamos con los campeones de la Copa Chaparra acá en el Mar del Plata Golf Club Playa Grande. Bueno, Guille, me imagino muy contento porque ya te estás despidiendo acá de Mar del Plata y irte con un torneo importante que tiene el club, ¿no es cierto? Sí, la verdad que me daban los días justos para jugar. Me vio este sábado, hoy es jueves. Así que nada, surgió que me comentó Ricky para anotarnos en la clasificación y jugamos bien por suerte. Bien, Ricky, para vos, hermoso jugar un torneo con un jugador enorme como Guille, ¿no es cierto? La verdad que nos complementamos muy bien en los momentos en que se cayó uno estaba del otro y ya me tolgaba el uno. Ya era la tercera consecutiva de jugar y las dos otras se me escaparon sobre el final. Bien. Así que contento. Y hoy una muy buena final contra Dante Lofanti y Tommy Berchot, pero me decías que muchos verdes, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Estuvieron muy solos los chicos. En un momento la ida la pasamos abajo, pero estuvimos tranquilos y lo pudimos dar vuelta. Bien. Y vos decías, bueno, tenés ganas ya de ir a la competencia, pero los días que tuviste acá en Mar del Plata los aprovechaste para seguir jugando porque te hemos visto en la cancha. Así que te vas con buen ritmo de golf. Sí, tuve un mes acá que la verdad que no podía estar nomás de vacaciones. Tengo que estar practicando y jugando lo que más puedo para ya volver en ritmo. Bien. ¿Ya te vas el sábado, me decías? Sí, el sábado. ¿Y qué tenés como primer torneo? ¿Cómo viene el calendario? No, creo que tengo un buen mes antes del primer torneo, pero con el tema de la nieve y el clima ya no creo que vea la pelota volar por un rato, pero por eso quería aprovechar acá y jugar lo que más podía. Bien. Bueno, y Ricky, vos sos de jugar todos los torneos de la federación y además jugás torneos nacionales. ¿Cómo es el calendario ahora para vos? Y ahora por ahora voy a jugar la prensa acá, que es ahora fines de enero, y ya más adelante jugar los torneos de la fecha del AGE. Bien. Y el torneo Amistad también, ¿no? Que da puntos para el ranking y todo. Así que, bueno, calendario también es importante, ¿no? El año pasado jugaste un montón de torneos. Sí, sí, total. Bien. Bueno, una buena manera de arrancar este 2024. Chicos, felicitaciones. Bueno, Guille, buen viaje y sabés que siempre te estamos siguiendo a la distancia. Y a vos, Ricky, te seguimos de cerca y nos vamos a estar viendo en esos torneos que recién estaba diciendo. Felicitaciones y a disfrutarlo. Gracias.